A pesar de la inestabilidad económica, las empresas cumplirán en tiempo y forma con la entrega de los aguinaldos este fin de año, señaló Jorge Kofaukaiser, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Veracruz. Admitió que los patrones tendrán que buscar mecanismos para poder hacer la entrega correspondiente, pero al final deberán cumplir con la ley. Esperemos que no haya complicaciones, esperemos que se dé todo en tiempo y forma, tenemos que cumplir con la ley, Coparmex siempre cumple con la ley, sobre todo sus empresas para todos sus colaboradores, vamos a cumplir y las empresas que no estén en las condiciones para hacerlo harán un convenio en tiempo y forma, pero durante el mes de diciembre se cumplirá con este pago. Por otro lado, dijo que los empresarios harán un llamado a los partidos políticos para que una vez que designen a sus candidatos no incurran en descalificaciones y por el contrario aprovechen el tiempo de campañas para informar su plataforma política. Mencionó que la sociedad está cansada de denostaciones, ya que está interesada en conocer las propuestas. Pedirle a los partidos políticos mesura que por favor veamos un estado de civilidad, pero también veamos propuesta, que se dejen las descalificaciones porque ya no soporta más la población descalificaciones. Sí, pero vamos a exigir que ya no haya descalificaciones, lo que queremos es oír propuestas, lo que necesita hoy el Estado para poder salir adelante es propuestas y no más descalificaciones. Por otro lado, Jorge Cofau dijo que una vez que un representante de la Coparmex encabece el Centro Coordinador Empresarial a nivel nacional, trabajarán los 65 organismos del país en generar condiciones adecuadas para el desarrollo de México. Con imágenes de Bogarreyes, para DI Noticias, Laura Morales.